Anae Torrealba es hija de la profesora universitaria Marianela Arocha y del percusionista y ejecutante de las maracas Santana Torrealba León, miembro fundador junto a su padre, el músico y compositor Juan Vicente Torrealba, de la agrupación de música llanera venezolana Los Torrealberos, por lo que por el lado paterno, es nieta del citado artista. Su infancia y adolescencia transcurrieron entre Caracas y Calabozo, Estado Huarico, Venezuela, donde el contacto con el campo y las costumbres de la zona motivaron su incursión en la música llanera venezolana. Inició sus estudios de educación primaria en el Colegio Miguel Ángel de Caracas y la educación secundaria en el Liceo Caracas, donde se graduó con la mayor calificación de la promoción. Inició y culminó sus estudios universitarios de Relaciones Públicas en el Instituto Universitario de Relaciones Públicas de Caracas, donde obtuvo la mayor calificación de la promoción correspondiente. También, desde entonces incursionó en la actividad del modelaje. En 1990, inició profesionalmente su carrera artística como cantante invitada de la Estudiantina del Hogar, Canario Venezolano, donde participó en diferentes actuaciones interpretando música venezolana hasta finales de 1994. 1994. En 1993, debuta en televisión en el hoy desaparecido programa Cuánto vale el show en el que logra llegar al concurso semifinal. Tres años después, incursiona en la música bailable en diferentes agrupaciones en las cuales interpreta versiones de temas interpretados previamente por la venezolana Diveana Pereira y la puertorriqueña Olga Tañón, entre otras artistas. Posteriormente, incursiona en el mercado discográfico grabando de manera independiente dos CDs en los años 2002 y 2010 que contienen temas en los géneros de balada, jazz y música pop tanto en idioma español como inglés. No sería sino en el año 2011 cuando graba música venezolana, del género del pasaje en su modalidad estilizada en el álbum Sangre Torrealbera, en el cual, rindió homenaje a su abuelo, Juan Vicente Torrealba, interpretando algunos de sus más conocidos temas con el acompañamiento del grupo Los Torrealberos. Este disco fue bautizado en un concierto en el Teatro Teresa Carreño el 29 de septiembre de 2011. En el año 2012, debutó como animadora de TV al frente del programa Farándula y Folclore Venezolano de Transmisión Matutina Semanal en Venezuela y parte de Colombia, a través del Canal I y otras televisoras regionales venezolanas. En abril de ese año, participó en el Festival del Joropo, que se efectuó en las instalaciones de la antigua Hacienda, la estancia, propiedad de la empresa petrolera estatal PDVSA. Posteriormente, en el mes de julio de ese año, representó como animadora y cantante a Venezuela en la tercera edición del Festival Latinoamericano de Arpa realizada en Durango, México, donde tuvo participación en cinco presentaciones, alternando con artistas invitados de Paraguay, Ecuador, Argentina y Estados Unidos entre otros. A su regreso, presenta su segundo CD comercial producido para el Centro Nacional del Disco de Venezuela titulado «Tan sólo un poco», en el cual incluyó boleros y canciones románticas venezolanas, una de ellas compuesta por su abuelo Juan Vicente Torrealba. La artista formó parte del Voluntariado Artístico Reunido para la grabación del tema y del videoclip promocional de «El mundo que soñé». Canción compuesta por los cantautores venezolanos Fernando Osorio, Juan Carlos Pérez Soto y Eduardo Osorio. Desde entonces, se desempeña activamente como vocera de la Fundación Cantamos por la Paz. Concluyó sus actividades del año 2012, en el mes de octubre representando a Venezuela. En la sexta edición del festival Sonamos Latinoamérica con una gira de tres conciertos en las ciudades argentinas de Santa Fe, Santo Tomé y Lincoln, en julio del año siguiente. Regresó a la televisión con la serie de documentales turísticos denominada «Así es mi país», programa transmitido en Venezuela y parte de Colombia por Canal I y otros canales regionales. En agosto junto a más de 50 artistas venezolanos en la grabación del tema y videoclip «Cantamos por la Paz» 2013, convirtiéndose además en directora del Voluntariado Artístico. Responsable de la Fundación Cantamos por la Paz en Venezuela, para incentivar a través de la música la tolerancia, el respeto y la cultura de paz. En enero de 2014, creo, produjo y condujo el programa radial «Sonidos de Venezuela», que se transmitió de lunes a viernes a través del circuito radial «Red Estéreo FM» en el cual promovió los ritmos venezolanos tradicionales y de vanguardia, así como las diferentes formas de hacer e interpretar música típica, apoyando al talento nacional. El programa fue transmitido hasta agosto del 2015 y dos meses después fue retomado en la emisora de Radio Venezolana en línea TN o Radio donde continúa su transmisión al momento de escribir esta sección. Antes de retomar este espacio, en enero de 2015, conduce y coproduce también el programa radial «Venezuela Mágica» en la emisora caraqueña «Mágica» 99.1 FM que también difunde la música folclórica y típica venezolana en todas sus manifestaciones y géneros.